La insigüince araña La insigüince araña trepó por el cañón Después cayó la lluvia, la araña se la llevó Luego llegó el sol y la lluvia la secó Y la insigüince araña lo vio luego al cañón La insigüince araña trepó por el cañón Después cayó la lluvia, la araña se la llevó Luego llegó el sol y la lluvia la secó ¡Gracias! ¡Gracias!